Hey que tal amigos de Terra, les habla Maluma y quiero presentarles una versión muy bonita que hice especialmente para todos ustedes de mi más reciente sencillo o rockassette espero les guste, les mando un beso y un abrazo muy especial de parte de Maluma Pretty boy, dirty boy, chao Ayer me besaste y no podías parar y me bailaste hasta el amanecer cuando desperté yo te quise llamar y ahora me dice que borró casette que no se acuerda de esa noche porque ya borró casette dice que no me conoce y quiero volverla a ver y que los tragos hicieron estrago en su cabeza que ella con cualquiera no se besa quiero que sepa que me interesa y no hay un día que no pare de pensar y que los tragos hicieron estrago en su cabeza que ella con cualquiera no se besa quiero que sepa que me interesa y no hay un día dice baby te dije mami, tómate un trago y cuando esté borracha pa' mi casa nos vamos me sorprendió cuando sacaste ese cigarro y tomaste tanto que lo has olvidado y tranquila ma' no pasa na' enloquecíte pero maná pedí a ese grito que te besara en la escalera y en el sofá y tranquila ma' no pasa na' conozco ya tu debilidad bastaron solo un par de copas pa' conocerte y tú mami como dices que no te acuerdas como mi cuerpo te calienta ven dímelo a la cara y no mienta dejemos de jugar y tú mami como dices que no te acuerdas como mi cuerpo te calienta ven dímelo a la cara y no mienta dejemos de jugar ayer me besaste y no podías parar y me bailaste hasta el amanecer cuando desperté yo te quise llamar y ahora me dice que borró caser que no se acuerda de esa noche porque ya borró caser y dice que no me conoce y quiero volverla a ver y que los tragos hicieron estarlo en su cabeza y que ella con cualquiera no se besa quiero que sepa que me interesa y no hay un día que no pare de pensar en su belleza y que los tragos hicieron estrago en su cabeza y que ella con cualquiera no se besa quiero que sepa que me interesa y no hay un día dice ok te estoy buscando para ver si lo repetimos esa noche que bien lo hicimos y entre copas nos desvestimos las botellas que nos tomamos las locuras que nos llevaron fue mucho lo que vacilamos imposible no recordarlo baby y tú mami como dices que no te acuerdas como mi cuerpo te calienta ven dímelo a la cara y no mientas dejemos de jugar y tú mami como dices que no te acuerdas como mi cuerpo te calienta ven dímelo a la cara y no mientas dejemos de jugar ah, 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 ah